Hola amigos de la Florería Ramos, buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión que tenemos para ustedes aquí desde el interior de la Florería Ramos. Seguimos entregando regalitos para todos nuestros pequeños que están ahorita festejando este día 30 de abril del año 2022, por ser el día del niño. Este, nosotros ya en una, a las 3 de la tarde, horario normal, tenemos ya el concurso de Zapoteco, así que ya estamos entregando los últimos detalles de este día. Por ahí vamos, vamos a entregar este ahorita precisamente, vamos a llevar este detallito para unos pequeños. Y estos pastelitos, pues los tenemos reservados para, para el ratito, estos pastelitos van a ser para, para el concurso, ¿no? Para los niñitos que van a ser ganadores del concurso, al rato vamos a también regalar unos ramitos de, de este tamaño para los ganadores. Hola, Gio, buenas tardes, Faustino Telle, saludos, saludos desde la tienda grande. Ah, bueno, mirad, vine, ni, este, ni hago un concurso, chude, este, prepara, tenaz, hago un lagni, hago un lagni, estoy vine, rato, y luego vine, ahí, lo, 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 concurs, pero, eh, seri, casi, gol, vi, estoy, cuento, cuitea, guinea, tu, ni, na, vi, y está ahí, sialah, vi, di, ni, no, vi, gu Immediately, ah, casi, grande, vida, acá, aquel wir, Dielones, los ne見て, del virus, chua, ah, lo, ya que llegué aquí a mi mariné, ah, si înguó coi, hmm, queiti, te caupugugugugui, ah, voy a decir, o te caupugugues, te caupugues, Eminu, es que si nadie te ca via este tuische en el perro, pero este y todo pues si votan y bueno todo todo por qué botnes y knap y pero este perro y casi tú como intenta buena de piel hay una no más aquí trini sacó total contigo niva y que dirige u a ingeniería según vijan tío para ayudar que hable elia garcía asignado en que hable la soy ni a nuestra de guiña cannes y ni una bueno estoy buena su indigo paso y ni yo más nunca topos de aterna venir y bueno ni ninguna de miracato y vidi los nes con virus si mintis nana cuenque mira cabidito y los nes con virus estoy gucci si una movida y si quiero reymo sin salud y si usted pide dulos nesa sister y de dulos nesa está aquí nano juror a juror a lo que hable no su que hable que hable a mí de buen ya ni cesá ni la había laza está quitando curora melú estoy las yo estoy las y no estoy las y no no estoy las y no estoy las y no no estoy las y no estoy las y no no estoy las y no naga naga gubica aterio las aterra takitrucui u aguchire viaglogu ni gul virus chikrure y vidi la mu nare toila siná guhli kustisú seksanlu guro kuno kitidin ishidenu lu ni ning la venelu sigab toisino netoisidikanso neta nunden sienten naren toiga tiopga galuj denlu ni la gué gueno esnesu nebalasana susakasnesa chibindia gul virus disvidi guaguyamu iranes gunamu toisium toisium suguamu ni vidi deseiru ririakadem sien sien gijunadem chikru chasmu gulikubidii shtip gunalo iradem susekudem snesdem seksana susakasnesa viaglogu benemulamu sigab terupak sireimu vidi chikru ubalamu gudet vidi ah balamu gudet vidi eh si tipun motiit si yigun motiizima si yigun motiizima si letrugun motiizima si letrugun motiizima chau mas cosi vidi si nabit di ah no si se enseñan si se leccion rodichning danun deno dios ah no suha ah no suha ah no si 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 enseñans los anglos si errolo inda no ah no suha ya vi esti oso posure a verlo participar mas as de ga es que no te vinir a tu y lo per mas com kidrin disa ti debis a vai per cominte entra curipos ah aplausos aplausos para ella gracias gracias alvaro cruz saludos sh tio se logore lo importante es intentarlo practicarlo 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 es que es lo que nos estaba comentando es que no me sale bien es que no hablo bien es que no no pronuncio bien pero pues le vamos a dar aquí seguridad y confianza para que siga practicando me ayudas con este creo yo y yo voy a ir con esto porque si esta un poco pesado vamos creo que vamos a ir por el pastelito vamos a ir todos porque vamos a agarrar pastel el otro pastel el otro pastel jajaja 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 ay amigas si vieran que peripecias hacemos para salir jajaja 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 a ver vámonos pues vamos a ir a entregar esto rápidamente bueno vamos vamos si chicas sacro jajaja sacro un niño ay ya si ya yo se gire jajaja 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 fescuani no si ese es el de los cebollos ajajaja jajaja bueno cesaga este tu ni la que te cuente de ju jo jajaja yo jaja jaja no tengo una gaje a jaja jaja o ya ya no soy hoy ahora si vamos caminando porque que creen no hay servicio de motos todos están ocupados todos están ocupados pero ya casi llegamos bueno no es cierto vamos a caminar mucho la ccoa y la suzco y con esto y donde no las acción y con esto y la gastina la gástica de 3 cannes y su bien dijo betis anago estoy estoy vuelto y pide con virus sin ir a morar a la moraleja es no importa qué tan grandote sea hay alguien dijo a verdad es chiquito sea dice no importa qué tan chiquito que dice mira la moraleja es no importa qué tan grandote sea el obstáculo si nos unimos todos lo venceremos y si es cierto moral de esa es la moraleja le dan un callejero siga sin amor a leer dicen dicen elia garcía dice yo pienso que el mensaje es que aunque te creas grande y venenoso hay alguien más pequeño que no sólo te va a vencer si no pues si no te puede hasta matar dice si es cierto es verdad pues porque la hormiga es más juntos o sea en la unión hace la fuerza es cierto Julico de vinietre Julico de vinietre Julica jeje jaj Thinking ah shirustoy shirustoy moralej nenni dondend shirustoy shirustoy quién es pili quién es dice una noche más cura trilogía no hay que decirte a tú ni la viña el día de la gaseiro ya así no me alguna la convencer este es un concurso pero más como ya deje más cutún y la ni la y 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 bueno Bueno, pero lo importante es que lo practica, lo practica, lo practica, ¿no? Gilevaldo Guillén está viendo el video, Felipe Gutiérrez, Blanca Sánchez. Vamos a quitar esto. Ahí está. Bueno, vamos a tardar un poquito. Bueno, al rato no se pierdan el concurso. Esperanza Gutiérrez, saludos. Saludos. Al rato nos vamos a reunir en la florería, los compañeritos que van a ir al concurso. Estamos caminando sobre la calle Lázaro Cárdenas. Escuches, acá está en la cárcel. La cárcel, oye. Ah, no tienen que hacer, o está bien que me acompañen. La que está acá, este. Están bien. Bueno, vamos a ir a un par de una. ¿Tú estás? Están bien. Están bien. Están bien. T a la. ¿Te escuchaste? No me escuchaste. No me lo escuchaste, cm. Están bien, ¿están bien? Están bien. interesto. Están bien, no me preguntan. Están bien, sí. Están bien. y la dan una piseñera primero creo que aquí nadie nosotros no chiflamos muy bien salir no hay nada en serio aquí estoy bien pero tú no eres no tienes nada no tienes nada no tienes nada no tienes nada ya está no tengo un cuento no tienes nada no tienes nada ¡Sacuchillo! ¡Lano, tú nives! ¡Sacuchillai! ¡Sinado! ¡El pastel grande! ¡El pastel grande! ¡Sacuchillai! 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 ¡Oh, mire, Tomás! ¡Pero no están todos! ¡Ah, pues las chicas tienen que dejarme repartirlo! ¡Para irá te dejaré aquí! ¿Por ahí? ¿O con la otra? ¡No! ¡Puntisla! ¡Sacuchillai! ¡Sacuchillai! ¡Gracias! ¡Que Dios la bendiga! ¡Que Dios la bendiga! ¡Que Dios le dé más! ¡Ahora sí que este obsequio se les hace a los niños que se tienen acá! ¡Que agradecemos de todo corazón! ¡Que Dios la bendiga! ¡Gracias! ¡Bueno, hasta luego! ¡Vamos! ¡Seguimos con nuestro camino en la repartición! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Den opos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya sé! ¡Bueno! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguimos por estos rumbos! ¿Qué? ¡Bueno, Chosobos! ¡Ay, no puede ser! ¡¿Eso no puede ser! ¿Una rama! ¡Nada! ¡Nada! ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¿iz das en el delivio? ¡Vale! ¡Vale a platicar! ¡Se le refiero! ¡La missions! ¡Nada! ¡No! ¡Sis! qué bonita que hagan este tipo de cursos para poder mantenernos nuestra identidad nuestra lengua de nuestras raíces da pena mirar a niños y niñas por acá en lo sé y a todo el físico de ser indígenas y ya ni hablan español menos zapoteco o el comentario bueno aquí les pasamos este comentario de nuestros seguidores qué son estas cositas ciruelas época de ciruelas el ciruelo sí verdad es la iniciativa de unas personitas que al rato igual vamos a estar presentando no les de pena un poquito a tu y lo que ya por un rato y lo es gratuito y lo es buen pide en re este juco este de caben de moina y acepta ¿Y el concurso? ¿No? ¿El concurso? ¿En alguien? ¿Cómo es el concurso? ¿El concurso? El concurso El concurso es muy grande ¿Qué es el concurso? ¿Cómo están los dos, hijo? ¿Cómo están los dos? ¿Cómo están los dos? ¿Es muy grande? ¿Es muy grande o es más grande? ¿Es muy grande o no? ¿Es muy grande? ¿Te gustan los dos? ¿Es muy grande? ¿Qué es la mujer? ¿Es muy desesperada? ¿Es muy grande? ¿Es muy grande? las viernes calle lázaro cárdenas de como quédicas ya me sigan a ella perterrarte Ocla ¿Dónde? ¿Te gustan los enterrados? ¡Cabada! ¿Sería de buen posto? ¡No! ¡Mirui! ¡En! ¡Te cago liani! ¡No más! ¡No lo haré! ¡Para que se metiera! ¡Que lo haré! ¡Escucho! ¡No pueden vernos matas de la vuelta! ¡No pueden vernos! ¡No pueden vernos las toras! ¡No es así! ¡No puede vernos la vivre! 40 ratas Deja, cibre qua la Quais que allí dure Chuc paciencia Chuc paciencia hoy Un desningo Debo ir a desah Dejadle 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 Sí, está bien. Ah, sí, está bien. Muchas gracias. Ah, sí. Miren, vamos a dejarlo aquí, este regalito. Aquí nos despedimos de todos ustedes. Cuídense mucho y al ratito nos vemos. Al ratito nos volvemos a conectar. Como en una hora más o menos, ¿verdad? Bueno, gracias. Adiós.